Esta canción se llama Si volviste a mí Y esto dice más o menos así, dice Si volviste a mí Es para cederme tu tiempo completo Eres bienvenida Por la condición de quedarte sin miedo Si volviste a mí Es porque perdonas que no soy perfecto Es inaceptable que no reconozcas Que yo soy tu dueño Si volviste a mí Esta vez me entregas el alma desnuda Ya no puede ser que me brindes tu cuerpo Y me dejes fuera de tu corazón Si volviste a mí Es porque te encanta saber que me muero Cuando te despides de mí con un beso Y vuelvo a rogarte No te vayas hoy 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 No te vayas hoy